momento de presentarle las noticias de mañana, esta es la portada de siglo punto veintiuno que nos presenta como principal titular, Pérez convoca a cumbre para regularizar las drogas vuelve a estar en la agenda internacional guatemalteca el tema de la despenalización de las drogas acusan al RENAP de discriminación racial, denuncian a hijo de Paniagua por cobrar comisión abogado de Ríos Montt, quiere que se clausura el caso que se sigue en su contra por genocidio además aeropuerto de Petén sin máquina de rayos X, entrevista con los Jonas Brothers lo que nos presenta siglo punto veintiuno en su portada